Martín Vizcarra Muy bien, entonces esa sería la realidad que se está viviendo A ver, ¿qué está pasando en el Congreso en este momento? Aplausos Vamos a escuchar qué pasa en el Congreso Es recibida entre aplausos, valga mencionarle a todos los parlamentarios quienes se ponen de pie y aplauden a Mercedes Araos como nueva Presidenta de la República ¡Eso es! 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 Los congresistas buquimoristas pensan en donar el himno nacional a la parlamentación de Mercedes Araos como Presidenta de la República ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gracias! 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 Tiene la palabra la Vicepresidenta de la República a cargo de la Presidencia de la República de Perú. Va a hablar Mercedes Araos, va a hablar Mercedes Araos. Queridos peruanos y peruanas, sé que muchos peruanos están hastiados del enfrentamiento político y la polarización del país y de este clima de descrédito de toda la clase política. Les quiero decir que yo también comparto esa indignación, pero la solución para una crisis como esta no son las ofertas irresponsables o populistas de pretender que todo se arreglará con la disolución del Congreso, una disolución forzada. La grave crisis institucional que vive nuestro país esta tarde ha terminado con una medida inconstitucional del Presidente Vizcarra, que ha anunciado una ilegal disolución del Congreso de la República, aún después de que se le otorgara la confianza solicitada por el ex Presidente del Consejo de Ministros, para cambiar el mecanismo de selección de candidatos al Tribunal Constitucional. Como saben, en las últimas semanas, en medio de la agudización de esta crisis política, he declarado públicamente que no apoyaba ni una moción de vacancia sin sustento valedero contra el Presidente de la República, ni una cuestión de confianza forzada para disolver el Congreso de la República. Mantengo mis principios y estoy asumiendo temporalmente la presidencia de la República, por lo menos respondiendo a que el Presidente Vizcarra ha fallado al no haber cumplido con tres artículos constitucionales y, según el artículo 117, ha incurrido en causal por grave infracción constitucional. Creo yo, entonces, que nosotros en estos momentos tenemos que ponernos a la altura de las circunstancias. En estas circunstancias difíciles, me pongo con humildad ante ustedes, ciudadanos y ciudadanas, para decirles que asumo esto con entereza. Sé que es una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida. Pero es mi deber, como ciudadana, como mujer y como madre y como Vicepresidenta de la República, asumir este mandato. Lo más fácil hubiera sido renunciar y negarme a asumir el compromiso que tuve cuando fuimos electos como plancha presidencial en el 2016. Soy una mujer de retos muy definidos, de principios, y no me corro de mis responsabilidades, por más difíciles que sean las circunstancias. Sé también que no es popular, que ahora mismo hay un grupo de peruanos y peruanas en las calles movilizados y expresándose ante esta medida. Los respeto, pero también los convoco para iniciar una nueva etapa, una etapa de convivencia democrática y de un acuerdo de gobernabilidad para llegar al Bicentenario con un país sano, con un país donde nos respetemos, con un país donde el otro importe. Que no impongamos nuestras ideas al otro, sino que compartamos, que nos pongamos en el zapato del otro y creemos valor. Porque tenemos que crear ese valor para nuestra patria, para nuestra población. Tenemos que darle satisfacciones a nuestro pueblo. Y con la violencia y la falta de respeto a nuestras instituciones, no vamos a crear una patria duradera. Creo yo que tenemos que trabajar juntos en esa agenda. Voy a convocar a la OEA para poder pedirle que nos ayude a tener un espacio de reconciliación y diálogo profundo. Donde participen todas las fuerzas políticas y sociales, pero que entendamos que tenemos que ser responsables frente a nuestro país. Tenemos que lograr nuestros sueños como ciudadanos y ciudadanas y sentir que hemos cumplido nosotros, congresistas, y yo ahora al asumir esa presidencia temporal, cumplir con ellos, con nuestra gente que pide mejor educación, mejor salud, mejores días de acceso, transatividad, tener una infraestructura justa, reducir enfermedades que no deberíamos tener y tener la seguridad también de nuestra población cuando salen a las calles. Queremos realmente llegar a un bicentenario con las sólidas bases republicanas. Y esas sólidas bases republicanas solo se logran con respeto a las instituciones, con separación de poderes, con certeza que vamos a poder trabajar juntos y como lo dije más temprano, el éxito del Ejecutivo es también el éxito del Legislativo y el éxito del Perú, si trabajamos juntos. Y ahora me quiero dirigir a mis colegas y amigos congresistas de la República. En este momento tenemos que hacer un compromiso serio, un compromiso serio de trabajo, no más conflictos, no más divergencias en las cuales no podemos encontrar soluciones. Conversemos de verdad para lograr dar satisfacciones a nuestro pueblo. Esta nueva etapa de trabajo conjunto nos va a permitir llegar con gobernabilidad. Tenemos que terminar las reformas que se iniciaron, que fueron propuestas por el Ejecutivo y que son valiosas, como la reforma política, como la reforma judicial, y tenemos que seguir con la agenda de trabajo referida a lo que es las mejoras en las capacidades económicas de nuestra población. Yo sé que ha habido muchos esfuerzos en este Congreso, con todas las fuerzas políticas, para llegar a consensos en muchas de estas reformas que he mencionado. No sejemos en esos esfuerzos, sigamos trabajando para que esas reformas se lleven a cabo. Si logramos los consensos, estoy segura que daremos un ejemplo a nuestra patria de lo que es respetar los fueros de cada uno de los poderes del Estado. Y así lo haremos. Les agradezco haberme dado esta responsabilidad y la sumo con el amor a la patria que tengo. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos teniendo en este acto de, llamémosle, ¿cómo le decimos? ¿Investidura? Un acto de investidura. La señora Mercedes Arauz ha hablado de la necesidad de poner en marcha el país rumbo al Bicentenario. Creo que hay algo que acá no se está entendiendo bien y es que este es un acto básicamente simbólico. La señora Mercedes Arauz no tiene incidencia sobre el presupuesto de la República, no puede dirigir ministros, no puede dirigir gasto. No puede, ¿no? Sin embargo... ¿Va a entrar a Palacio? ¿Cómo va a ser eso? Tengo idea, Jaime. Va a jurar en este momento, además. Escuchemos. ...juráis por estos santos evangelios desempeñaros como presidenta en funciones ante la suspensión del presidente Martín Vizcarra Cornejo. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria lo cremian, si no, la demás. Un acto de juramentación es lo que estamos viendo, pero no hay banda presidencial. Lo que se le está diciendo a la señora Arauz es la vicepresidenta que se hace cargo de la presidencia o presidenta en funciones. Ella ha dado un discurso en el que se compromete a llegar al bicentenario con un país pacificado en el que va, además, a promover el diálogo y, además, van a resolverse temas que se han quedado sin resolver. Hay que reconocer, el señor Vizcarra, en materia del Ejecutivo, también había muchísimas cosas que se tenían que resolver. Pero la señora Mercedes Arauz... Ha jurado sin gabinete, además. Además, en la práctica no tiene ministro, no tiene acceso al presupuesto. Por supuesto, ¿no? Y es un poco tarde, creo, Jaime, hablar hoy día de consensos, de diálogo. Ya suena un poco tarde, ¿no? Sí. No son momentos fáciles para nuestro país. Estamos viviendo probablemente una de las mayores crisis políticas, la mayor de los últimos 20 años, de todas maneras. La mayor del siglo, la primera del siglo. Y siete, digamos, ¿no? Sí. Desde lo que fue lo del autovolpe, el 92. Así es. La crisis política del 2000, digamos. Podrían ser 19 años, ¿no? Podrían ser 19 años. El saludo de la señora Arauz, un saludo un tanto forzado. Está tensa, está preocupada, hay que decirlo. Sí, sí. Hay, bueno, ¿cuántos congresistas hay? ¿87? 86, sabía, me parece. 86, 87. No hay más. No hay más. Y ahora, digamos, después de este acto de, llamémosle, investidura, ¿qué va a pasar? ¿A dónde se va a despachar la señora Arauz? A Palacio, ¿no? Porque ahí está el presidente Vizcarra. Fernanda Cano, desde las afueras del Congreso. ¿Qué dice la gente, Fernanda? ¿Qué dice la gente, Fernanda, en contra de ella? Recordamos también, en los eventos de Caguán, solamente en unos segundos, algunas personas han empezado a tirar botellas hacia el cordón policial, la policía montada, que ha tenido que rompercidas por un momento para ir a dispersarlos. Que durante todo este tiempo, estos minutos en que se ha dado esa posición al mando de Mercedes Arauz, las manifestadoras que no han dejado de estar en contra de ella. Estaba todo calmo hasta que se dio ese hecho. Y en estos momentos la policía montada rompe y regresa a sus pilas tratando de controlar a algunos de los manifestantes. Hay que hacer un llamado a la calma, Jaime. Algunos de los manifestantes de acá aseguran que están pretendiendo provocar a quienes han venido aquí a protestar en contra del Congreso de la República. Le exigen en todo momento a la policía que desaloje el Congreso. Así que así están las cosas en la puerta principal del Parlamento, en la avenida Abancay. A ese momento ya la policía montada ha regresado a su lugar, aunque la gente sigue gritando en contra de este Parlamento y en contra de Mercedes Arauz. Muy bien, Fernanda. Muchas gracias. Fernanda Cagno desde las afueras del Congreso de la República. ¿Qué situación, eh? ¿Qué situación? En este momento, de acuerdo a lo que ha pasado en el Congreso y está pasando en Palacio, hay dos presidentes. Eso es lo que está pasando. Una presidenta en funciones, que recibe en este momento el abrazo, el besamanos de los congresistas de la mayoría, y un presidente de la República que ha designado un nuevo premier. Así están las cosas. Álvaro Pérez, desde la calle. Álvaro. Hola. Adelante, Álvaro. Estás al aire, vamos. Bueno, vamos a ver de contactarnos con Álvaro Pérez desde la calle, ¿no? Exactamente dónde está Álvaro. Jorge, ¿dónde está Álvaro? Antes de Álvaro, vamos con Rob Reina al Congreso para que nos dé la crónica de lo que está pasando en este momento. Abrazos de los congresistas de la mayoría. A Mercedes Arauz, quien ha sido presentada como presidenta en funciones. Rob, adelante. ¿Cómo te va, Jaime? Buenas noches. Solamente para informar que se levanta la sesión del Congreso luego de la juramentación simbólica, porque no hubo una banda presidencial, de Mercedes Arauz, que asume funciones como presidenta temporal tras la suspensión de parte del Congreso del presidente de la República, Martín Vizcarra. Además, quiero mencionarte que 4 de octubre, a las 10 de la mañana, el Pleno del Parlamento revisará, debatirá y votará la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. Esto entendemos que hemos acordado de esa fecha porque ahí tendrán los votos que no tuvieron el día de hoy. Recordemos que fueron 87 votos los que necesitaban para vacar al presidente. Mientras tanto, ese es el ambiente que se vive en el interior del hemiciclo principal del Congreso. Lo que estamos viendo en este momento en el Congreso podría parecerse a lo que pasa en 28 de julio después del mensaje cuando el presidente regresa a Palacio, lo que le llaman el besamanos. Pero lo están haciendo los congresistas, un hecho nunca antes visto. Por lo menos en las décadas que preceden este acto, nunca se había visto una cuestión así. Una presidenta en funciones, así ha sido presentada, que no tiene gabinete, que no tiene jefe del gabinete, que no tiene, ni siquiera ha asumido formalmente, ni siquiera ha tomado posesión de Palacio de Gobierno, donde está el presidente Vizcarra y no sabemos bien lo que está pasando, la verdad. Hay una presidenta en funciones y un presidente en Palacio.